Esta canción más dedicada con todo cariño y afecto para la vieja más linda del mundo Vamos, vamos que estáis Vamos, Anto Que belleza de pasillo Y a veces ingratas me llenes con tu olvido Llorando te doy mi despedida Ya que no hemos de amarnos en la vida Ya que no hemos de amarnos en el nido Paloma que me vas sin dar mis cuentas Hoy que la angustia que a mi dolor reparte Devuélveme el cielo El cielo que me quitas Devuélveme Y el alma que te llevas a vez ingratas Y a veces ingratas me llenes con tu olvido Y llorando te doy mi despedida Si el destino me arranca de tus brazos Si el destino me arranca de tus brazos Y a veces ingratas me llenes con tu olvido Paloma que te vas sin dar mis cuentas Hoy que la angustia que a mi dolor reparte Devuélveme el cielo Y el cielo que me quitas Devuélveme 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 وسí我說 Y ahorita te viva Bien ¡Gracias!